Pues estamos de vuelta de publicidad y momento ahora de continuar con la actualidad deportiva y continuar pues en este caso con el baloncesto, baloncesto femenino y uno de los clubes pues que bueno también nos está dando más éxito a nivel de la ciudad y nivel provincial también bueno obviamente por su competencia en la región. Estamos hablando del club Soria Baloncesto y concretamente pues en el caso del senior femenino del Semillas Adolfo Martínez que está con nosotros y que bueno tenemos a dos de sus jugadoras en primer lugar tenemos a Irati Luzuriaga, Irati que tal, bienvenida y también Aitana Oribe. Muy buenas noches, bueno tanto una como otra imagino que después de un fin de semana como el que hemos tenido que imagino que tendríais muchas ganas también ya de anotar esa victoria, estrenar también en el casillero o venimos con otro aire ¿no? Y es que imagino que claro después de varias jornadas creo que ocho llevabais ya ¿verdad? Se necesitan también partidos de estos para quitarse un poquito ese peso ¿no? y también aumentar un poquito la moral ¿no? Imagino que ya se va siempre con moral porque sabemos cuál es el objetivo pero una victoria nunca viene mal ¿verdad? Estamos ya un poco en un bucle de muchos partidos, muchas pérdidas pero yo creo que ya romper esta barrera de tantas pérdidas pues lo afrontas con otra manera el juego y ya para los próximos partidos pues ya llevas otra mentalidad. Es que claro no es tanto el perder sino a veces el cómo porque a veces imagino que también ha habido partidos que lo hemos visto también muy cerquita de estar también pues rozando también buenos, bueno algunos muy buenos cuartos la verdad que pues muy cerca también del rival incluso algunas veces también pues eso, un marcador propicio pero bueno pues siempre hay cosas que hay que ir limando y que se nos escapa a la mitad del partido eso también imagino que hay que ir trabajando ¿no? Sí, 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 ya teníamos ganas de ganar más que nada para coger confianza porque llevamos cuatro partidos perdidos en los últimos minutos pues por los nervios y demás y entonces pues nos ha venido muy bien para pues un poco de resultado el esfuerzo que estamos haciendo y demás. Es que claro, bueno también hay que entender una cosa, gran parte del equipo pues todavía continúa del año anterior ¿verdad? Pero también tenemos fichajes nuevos, nuevo entrenador, imagino que claro todo esto hay que confluirlo y claro es una temporada sobre todo de evolución, las que lleváis más tiempo en vuestro caso imagino que lo veis así ¿verdad? Sí, eso es, encima pues como todos somos estudiantes universitarios ya son la mayoría empezamos muy tarde a pretemporada comparado con los otros equipos y con los cambios y así nos ha costado un poco coger el ritmo pero bueno yo creo que ya vamos en camino. ¿Y a ti qué es lo que más cuesta al principio de una temporada a ver? Pues volver a la rutina de no hacer nada o en verano hacer poco y estar pues más de fiesta con los amigos tal a estar todos los días entrenando pues al final son muchas horas porque entrenamos cuatro días a la semana más luego el fin de semana y con los desplazamientos tan largos y demás pues un poco eso yo creo. Hombre claro hay que decirlo también porque mucha gente luego dice es que los deportistas se cuidan todos mucho bueno normalmente os cuidáis mucho pero claro esto no es como el que es profesional que tiene que estar bien obligado y a pesar de que tenga las vacaciones tiene sus pautas imagino que en ese sentido a la hora del verano nos cuidamos por autoexigencia no tanto por lo que nos marcan ¿no? Claro y luego viene la temporada y pues bueno te cuesta un poco volver como ha dicho ir a ti a la rutina y bueno es mucho y al final también venía un poco con miedo porque era un cambio porque yo vengo de jugar en junior y era mi primera temporada en senior entonces venía un poco con miedo de que a qué me iba a enfrentar que no sé era como un cambio muy grande para mí. Claro tú de Itana vienes ¿de dónde? De Burgos. De Burgos. De tu caso ir a ti. Yo de País Vasco, de al lado de Bilbao. Y claro conocer de Soria imagino que poquito o conocíais algo de Soria. Yo no conocía nada vaya. Yo sí que había estado un par de veces pero vamos poquito. Porque Burgos lo tenemos cerquita. Sí, está al lado. Y algo por lo menos conocíamos pero claro y a ti nada de nada. No, 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 vaya no conocía nada. O sea tú te tiraste la aventura dijiste bueno primero voy a ver los estudios y luego ya vamos a ver. Ven aquí por tema estudios, por estudiar enfermería como yo y la mayoría de la gente de mi clase que venimos muchos del norte y eso pues a la aventura. Y al final baloncesto yo creo que nos ayuda mucho porque es una vida completamente diferente aquí y tienes que amoldarte a vivir. Son como muchas cosas nuevas y ayuda mucho en la fase de amoldación. Se hace buena familia también en el club Soria-Baloncesto ¿verdad? Sí, sí. Somos un grupo de amigas más que un grupo. Sí, yo para adaptarme aquí en Soria pues el club me ha servido mucho. Me ayuda bastante a la estancia. Claro, ahí te han estado diciendo claro llevo dos meses podría decir esto vaya a ser que si no luego me corran a conllejas cuando estemos en los entrenamientos. No, pero es buena sensación sobre todo que te puedan acoger en un equipo ¿verdad? Y sobre todo pues intentar a la parte que tenemos el estudio esa faceta deportiva que bueno si podemos ir mejorando practicando un deporte que también nos gusta pues ir creciendo ¿verdad? Creciendo también el equipo. Equipo el senior que femenino que bueno pues lleva unos añitos pero claro lo tenemos todavía como quien dice creciendo. Y decíamos también que bueno pues esa sensación de estar a nivel regional es importante pero no sé si también el objetivo sobre todo de ir consolidando pasitos en la tabla. Los primeros años era bueno vamos a intentar hacer el equipo vamos a intentar conformar ahora ¿en qué faceta os encontráis más o menos? Pues no sé yo creo que queremos ir mejorando poco a poco amordándonos a los cambios como hemos dicho y sobre todo pues o sea sabíamos que los resultados no os íbamos a conseguir en las primeras jornadas pero poco a poco se van viendo y sobre todo pues en la segunda vuelta esperamos ya dar el lo de pecho. ¿Claves para haber puesto por fin ya esa primera victoria de este fin de semana? A ver yo creo que llevamos mucho trabajo por detrás teníamos pues bueno teníamos que ya mostrar un poco la confianza que tenemos porque tanto en los anteriores partidos yo creo que era mucho de mentalidad de que en los últimos minutos los últimos siempre en los últimos partidos que hemos perdido ha sido los últimos minutos. Entonces yo creo que un poco de confianza y ya mostrar un poco ya lo que sabemos y ahora sigue para adelante y a conseguir más victorias. Y sobre todo pues que la gente siempre que venga ya no solo también la familia sino que todos los amantes del baloncesto que puedan en el Sanan pues disfrutar también de vuestros partidos ¿verdad? Sí, sí, desde luego porque vienen todos nuestros amigos, las familias de algunas y bueno mucha gente a la universidad y demás y la verdad que ya había ganas de ganar yo creo. Sí, y ahora en casa que imagino que también sobre todo ¿verdad? Sí, claro ya viene. Que las victorias en casa también son muy importantes ¿verdad? Sí, sí. Claro, jugar afuera a ganar pues uno viene del autobús de otra forma. Sí, sí. Eso es verdad ¿verdad? Ahora ganar en casa luego puede salir celebrarlo. Claro, mucho mejor. Es otra historia ¿verdad? Bueno y ahora próximo partido, próximo encuentro en rival que imagino que también pues algo complicado por lo que estamos viendo por lo menos de estas jornadas ¿verdad? Sí, sí que parece que les está yendo bastante bien, tienen bastantes victorias pero bueno lo vamos a intentar y a ver si podemos competir. Primero hay que vengan muchas de las victorias. Ahora ya que hemos empezado. Ahora la próxima vez que vengáis aquí ya tenemos que llevar unas cuantas ¿no? Bueno sobre todo a la gente, os dejo también que animéis a las cámaras, os dejo respectivamente sobre todo para que los que os están viendo pues que se acerquen y que disfruten también del brusorio al baloncesto. ¿Qué les decimos a toda la gente? Pues bueno que espero que ganemos muchos partidos, que disfrutemos tanto nosotras como vosotros de estas victorias y bueno pues aquí a seguir para adelante y que veáis baloncesto. Sí, jugamos este domingo a las 6 en San Andrés así que todo el mundo que quiera venir es bienvenido. Que despejen la agenda. Sí, sí, que despejen la fecha. Que digan yo, a ver las 6 el sábado, uy espérate que tenía esto, no, 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 hay que ir al baloncesto y hay que disfrutar ¿verdad? Bueno pues a las 2, muchísimas gracias también por haber estado esta noche, desearos mucha suerte y sobre todo que os esperamos por aquí para seguir contando éxitos y que bueno, pues a ver si podemos estar en la parte de ahí arriba. Sí, con muchas más victorias. ¿Verdad? Y que luego podamos contar eso, sobre todo porque luego claro tenemos fase regular de liga pero luego también tenemos copa, imagino. Sí, sí que hay copa. Y claro, la copa también con ilusión. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué nos gusta más, copa o liga? Copa, copa. La copa, sí. Porque vemos que está más cerquita a lo mejor el título, menos partidos y se puede hacer de verdad. Y más motivación y se influye mucho. Y encima la segunda fase solemos jugarla también, o sea, ahora jugamos con Cantabria, Asturias y Castilla y León y a segunda fase también entra Galicia. Entonces pues al final son viajes largos, pero algunos quedamos allí a dormir y se hace mucho equipo y son experiencias al final. Algunas son palizas, ¿eh? Sí, sí, son más palizas. Claro, menos mal que a veces podemos quedarnos a dormir, que si no en el día, impensable. Pues lo dicho, Irati, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ti. Y Aitana, lo mismo, muchas gracias y bienvenidas. Bueno, pues las dejamos a ellas, pero no les dejamos a ustedes porque vamos a ir de un momento a conocer también ese breve resumen de lo que pudimos disfrutar en cuanto a la trigésima edición ya del cross de balonchadero, del cross de Soria. Y que, bueno, pues podrán ver también, al igual que el remate, este programa, pues en Canal 9 Deporte a lo largo de esta semana. Así que vamos con ese resumen. ¡Gracias! ¡Gracias!